en el mercado. Vamos a ver ahora los datos y lo que le dicen las pantallas a Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa y asesor del fondo GESIURIS, multigestión cuantitativa. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo, como siempre. Bueno, ¿qué te parece la apertura de hoy? Una semana récord en Wall Street, a tenor de esos resultados presidenciales y que de momento, bueno, pues el efecto contagio del miércoles jueves parece que ya se va disipando. ¿Sigue la tendencia alcista en los índices? Bueno, yo creo que sí, porque obviamente ahora mismo, por ejemplo, hablando del SP500, estamos visualizando cómo nos estamos acercando a cotas cada vez más cercanas a los 6.000 puntos. Vamos a batir este año otra vez otro 1.000 dentro del SP, que no es fácil, no es fácil ir haciéndolo poco a poco, porque además ha sido un año muy bueno, muy alcista. Obviamente las bajadas de tipos de interés tenían algo que ver y eso que las grandes empresas ya lo habían hecho bastante bien, pero aún así las megacaps siguen demostrando que, bueno, sigue habiendo fuelle, sigue habiendo fortaleza también más allá de las tecnológicas, ¿no? Y eso que el Nasdaq está rompiendo precisamente los 21.118 puntos esta semana, subida de un 5,4%, espectacular también la tecnología, cómo vuelve a rehacerse, pese a que algunas siempre en dudas o estén en zonas de muchísimo más consolidación, sí que podemos observar cómo el índice tecnológico por fin ha roto la barrera de prácticamente mediados de julio y, cómo no, el mayor destacado, el mayor activo, importantísimo, el que ha roto precisamente todos los soportes es el RAS, el 2000, el cual tiene una subida de casi un 8%. Ahora mismo tendríamos que vigilar los 2.181 puntos, es la zona de no perder. Obviamente se descuenta que las pequeñas y medianas empresas van a abaratar su coste de financiación y que obviamente les espera un 2024 y un 2025 mucho más fructífero. De hecho, el día de las elecciones, el siguiente, el postelecciones, el día 6, ese miércoles, estuvimos dentro de los 25 días más acciones que estaban marcando nuevos máximos, más alcistas de prácticamente desde que se tienen registros, desde 2005-2006. Así que eso es una muy buena señal para el medio y largo plazo y seguimos siendo positivos desde Planeta Bolsa. Otra cosa que también los inversores tienen que tener desde el punto de vista, a lo mejor no tanto técnico, pero bueno, seguro que es una cosa que sobrevuela esa llegada al poder de Donald Trump, que es lo que ocurrirá ahora con la Reserva Federal. Sabemos que hay 25 puntos básicos, todavía no sabemos qué es lo que pasará en la siguiente reunión. En principio, condiciones de financiación más flexibles parece que favorecen los planes de Donald Trump, pero también va a incrementar la deuda, el déficit público. Eso, lógicamente, puede ser un problema para la inflación y para la Reserva Federal. Sí, la verdad que eso va a ser una de las grandes cuestiones que tiene Trump en el camino. Decía que precisamente todo este tipo de medidas las iba a realizar sin tener que recurrir necesariamente a la financiación de los americanos vía impuestos, sino que se iba a tirar de aranceles o de otros muchos factores para intentar que se costeara de alguna otra manera. Lo que probablemente empezaremos a ver es un proteccionismo al PIB estadounidense, donde empezarán a verse las exportaciones quizá mermadas. Eso puede tener algún tipo de guerra, precisamente con las empresas chinas, algunas de las cuales las hemos visto últimamente retroceder desde prácticamente que se anunciaran máximos. Es el caso de Alibaba y eso que tenemos ahí un mero apoyo en casi la zona de 90, también lo ha hecho JD. Ahora incertidumbre, incertidumbre desde que cotizaban prácticamente en 120 dólares y han visto relucido un 20, un 30% de esas expectativas, precisamente porque ahora con el partido republicano pudiera tener algún tipo de consecuencia negativa o pudieran entrar en algún tipo de conflicto comercial. No obstante, en cualquier caso, seguimos viendo con mejor aspecto que hace unos meses a este tipo de compañías y los indicadores no lo están marcando. Es cierto, de la temporada de resultados empresariales, ¿qué nos podrías decir? De momento, hoy hemos tenido Taiwan Semiconductors, también hemos tenido Airbnb. En este caso, no sé si has podido ver alguno de los últimos resultados publicados y hasta la fecha, si ha habido alguno que te haya llamado la atención. Hablabas antes del sector tecnológico. En este caso, sigue soplando el viento a favor de las tecnológicas con Trump. Sí, lo siguen haciendo bien. Veo la verdad que en el camino Amazon vuelve a batir máximos. Estamos en una situación bastante favorable para la gran compañía de Yepezos. Al final, hemos superado los 200 dólares. Es un precio ahora excelente. Primera zona de soporte son 186 y es ahí donde tendríamos que empezar a tener un poquito de cuidado si en algún momento se tuerce. Pero, de momento, esa tendencia alcista se sigue manteniendo, lo sigue haciendo más fuerte que el propio S&P 500. Eso siempre es una señal de fortaleza. Hablábamos de Taiwán Semiconductors, muy buen aspecto también, a punto de superar precisamente los 203 dólares, muy buen aspecto técnico, siguen siendo alcistas. Las compañías en general de semiconductores como Feba y alguna otra, pues le han venido portando a la máquina y le han venido haciéndolo muy, muy, muy bien. En el caso de los bancos, hablábamos también de Wells Fargo, por ejemplo, otro de los que nos ha dejado una vela muy interesante esta semana, con algunos indicadores de los que utilizamos en Planeta Bolsa, con señales muy alcistas, señales de continuación. La banca americana ahora mismo muchísimo más fuerte que la europea. Es cierto también que la banca americana está mucho más especializada en negocio de money, de fusiones y de grandes clientes. Es verdad que la europea ahora ha retrocedo un poquito por el negocio retail que tiene y por los spreads de tipos de interés. Pero en general estas son las compañías que hemos ido viendo. Muy buenos resultados también para una que lo hace en el sector de la ropa y del calzado, Sander Armour, que ha batido también expectativas y de la cual ha subido casi un 27% después de que contáramos en nuestros canales y medios, que tenía un rango lateral espectacular con un CPI, donde nos localiza manos fuertes y que tenía aspecto para seguir subiendo y hacer lo mejor que el mercado. Bueno, pues ahí hay un buen puñado de valores para tener el radar en una cartera. Víctor, mercado Forex, ya sabes que Donald Trump, en principio, lo que pretende es tener un dólar muy fuerte, ser la moneda estrella. Esta semana ha salido muy bien la jugada, lógicamente, euforia inicial. En este caso, ¿qué crees que podemos hacer con el par euro-dólar? Ahora mismo, dólar 0,761. ¿Cuáles serían los soportes, resistencias a vigilar clave en el corto, medio plazo? Pues en el par, la verdad que tenemos en general una sesión de indecisión desde hace muchísimo tiempo. Estamos moviéndonos entre, hablando en un rango un poquito más amplio, entre el 1,0460, prácticamente, que lo dejamos aquí en el gráfico, y prácticamente en la zona superior entre el 1,1225. Y así llevamos desde prácticamente 2023. Es cierto que las políticas monetarias han ido bastante parejas en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos, pero a la vez podemos empezar a ver que Donald Trump quiere fortalecer precisamente el dólar. Eso será una caída en el euro-dólar probable para lo que queda quizá de año. Bueno, pudiéramos ver incluso niveles, ya digo, de hasta el 1,04. Hasta ahí no preocuparía en exceso. Lo que sí que empezaría a preocupar es si el S&P 500 tiene algún tipo de retroceso y el dólar lo hace mejor. Normalmente puede ser algún tipo de coste extra de sobrecolar a la terributación, precisamente en el comercio, en algunas materias, incluso en el mercado de renta fija, lo cual podría empezar a preocupar y hacernos pensar que el mercado puede entrar en algunos problemas. De momento, ese afortunadamente no es el caso. El S&P sigue fuerte. A la principal resistencia para subidas en el euro-dólar estaríamos en 1,0938 y de momento parece que el dólar efectivamente le está ganando el pulso al euro en estas últimas jornadas. Las materias primas en este caso, bueno, pues los activos, lógicamente la ecuación es sencilla, ¿no? Activos de riesgo han subido con esa euforia por Donald Trump. Todo lo contrario para los activos refugio. En este caso, primero el oro. De momento parece que, bueno, no sé si crees que peligran esos 1.700 dólares la onza, incluso si podemos verlo por encima de los 2.800 para final de año. Y en cuanto a las materias primas, el petróleo, el Brent y el West Texas. De momento, no sé si tú crees que con Donald Trump, que podrían reducirse las tensiones en Oriente Medio, eso también podría hacer movimientos más tranquilos en el petróleo. Bueno, mirando primero a la commodity del oro, es cierto que ahora vuelven a subir también muchísimo los criptoactivos. Veremos qué consecuencias tiene eso para la materia prima. A priori, oro, principal soporte 2.578 puntos. Ojo porque nosotros tenemos identificado un sistema en Planeta Bolsa y también lo aplicamos en el fondo que asesoramos, en el cual el oro tiene una estacionalidad positiva ahora en los últimos meses del año, también con el principio casi hasta principios de marzo, coincidiendo casi con el año chino y también con la época de San Valentín. Así que no sería raro verlo retroceder precisamente hasta la zona de los 2.500, un poquito más, y que de cara al mes que viene le veamos tener un rally alcista, ese es su propio rally de Navidad, en la materia prima, que yo creo que ahora mismo está batiendo prácticamente a la mayoría de los índices y que lo viene haciendo excelente. Por otro lado, el West Texas, bueno, ahora mismo está luchando contra su principal resistencia, está en 72,36. Hablaba el otro día Trump que precisamente ellos tenían petróleo lo suficiente como no para no tener que demandarlo fuera. Por tanto, veremos qué tipo de consecuencias tiene, porque eso podría tirar a la baja quizás algunos precios. En este caso, en el petróleo al menos de Oklahoma, de Estados Unidos, 62,70 es su principal zona de soporte. No se le está viendo especial fortaleza y de momento le quedan lejos los soportes resistencias casi en zona de 85 dólares. Así que de momento yo creo que entorno lateral bajista, el que acontece también al petróleo, que estacionalmente hasta finales de año no suele ser un poquito más altista. Pues Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa y asesor del fondo GESIURIS, multigestión cuantitativa. Gracias, feliz tarde, feliz negocio. Gracias, un saludo a todos, como siempre.